Música 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 revisor, quito revisor, veo, oigo, siento, y estipulco, esta persona responde, activo plan de emergencia, activo, y coloco un poco de cuidado. Lo importante en el juego es 16, doy dos instrucciones, mil uno, mil dos, mil tres, mil cuatro, mil cinco, mil uno, mil dos, mil tres, mil cuatro, mil cinco. Mil uno, mil dos, mil tres, mil cuatro, mil cinco. Mil uno, mil dos, mil tres, mil cuatro, mil cinco. Mil uno, mil dos, mil tres, mil cuatro, mil cinco. Mil uno, mil dos, mil tres, mil cuatro, mil cinco. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Gracias. Gracias.